Hola, ¿qué tal? Soy Ixchel García, cofundadora de Luna Centrolístico, creadora de Reiki Mérida, y también soy maestra y terapeuta de Reiki y de Reiki Angelical. Y el día de hoy quiero platicarte qué es meditar y te voy a dar algunos tips para empezar a meditar. Así que ven, acompáñame. Muy bien, es importante primero definir la postura. Te recomiendo que tengas una base en donde puedas subir tu postura para que tus rodillas puedan bajar. Las piernas es muy importante, rota los empeines hacia el piso para que las rodillas puedan bajar. Y del otro pie haces exactamente lo mismo, pero al frente. Cuando las rodillas llegan lo más abajo posible, tu postura va a estar más cómoda. Si no te es posible que lleguen las rodillas al piso, entonces utilizas un cojín y lo pones debajo de tu rodilla derecha y el otro cojín debajo de tu rodilla izquierda, y eso te va a permitir estar cómodo. Y también le va a permitir a tu columna vertebral poderse enderezar. Así que el segundo paso que debes de tomar en cuenta es rotar ligeramente tus hombros hacia atrás, tu cuello neutro y tus brazos y manos relajados sobre rodillas o sobre los muslos. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y empieces a sentir tu respiración, a escuchar tu respiración. La meditación te ayuda a que tu mente esté presente. Y en este estado de presencia plena puedes experimentar paz, tranquilidad, armonía. La idea es que tu mente se empiece a vaciar de todos esos pensamientos del día con día. No es que se quede en blanco porque es imposible, te tienes que imaginar algo blanco. Entonces, a medida en que puedas empezar a escuchar tu respiración y a sentirla, tu atención y tu enfoque está en tu cuerpo. Y tu cuerpo siempre está presente. Así que empieza a escuchar tu respiración. Óyeme. Siente la fluida a través de tu cuerpo. Luego, colocas una mano sobre el pecho y la otra en el abdomen. Y empiezas a sentir tu respiración y hazla más evidente. Te vas a dar cuenta que al inhalar los órganos se expanden, se inflan. Y al exhalar regresan a su estado natural. Esto lo vas a hacer varios minutos, el tiempo que tú lo desees hacer. Después, vas a relajar tus brazos. Vas a imaginar o a sentir un tubo desde la base de tu cuerpo, que es el coxis, como si atravesara toda tu columna vertebral hasta llegar a tu coronilla. Puede ser un tubo flexible, simplemente es la sensación de que tu columna esté derecha. Vas a empezar a inhalar subiendo tu respiración hasta donde llegues. Y pausas para empezar a bajar. ¿Ves sintiendo cómo va bajando tu respiración a través de ese tubo? Vuelves a inhalar despacio. Y vuelves a descender tu respiración a través de ese tubo. Lo vas a hacer varias veces. Y por último, imagina que vas subiendo tu respiración como si fuera un elevador y vas a contar los segundos que se lleva tu inhalación. Ahí donde te quedes pausas, dos segundos, y vuelves a bajar en los mismos segundos. Hasta que llegues a la base del coxis, vuelves a pausar dos segundos y vuelves a iniciar el conteo cuando inhales. Vuelves a pausas, dos segundos, y desciendes en los mismos segundos que se llevó tu inhalación. No necesitas mover tu mano, simplemente lo estoy señalando. Es inhalo y cuentas mentalmente. Pausas, dos segundos, y exhalo mentalmente en los mismos segundos que se llevó la inhalación. Y vuelvo a pausar. A esto le llamo ciclos de respiración. Y hazlo varias veces. Cuando tú estás contando, tu mente está entretenida en el conteo, por lo tanto no entran pensamientos. Así que es cuestión de que lo practiques y verás que cada vez que lo practicas te va a ser más fácil que no entren pensamientos y que tu mente se empiece a relajar, que te empieces a sentir más tranquilo y en paz. Así que la práctica hace el maestro. Te invito a que puedas practicar diariamente el tiempo que tú lo desees en el momento en que tú tengas espacio. Hazte el tiempo y lo vas a encontrar. Namaste. ¡Gracias!